Los niños mueren en realidad por falta de tratamiento, más no por el cáncer que padecen en realidad. Estamos en la comunicación con Karina Pujay, presidente del colectivo Ley Cáncer Infantil Perú, a la cual le damos la bienvenida porque los padres exigen más camas y medicamentos para niños que padecen de cáncer y no deberíamos, no deberíamos pedirlo, deberíamos tener todas las condiciones hospitalarias para estos pequeños. ¿Cómo está señora Pujay? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la ventana que nos vienen brindando ustedes para poder informar a la población la problemática que se encuentran los pacientes oncológicos y sobre todo los niños que están luchando con esta enfermedad. Sí, efectivamente como lo mencionaste, nuestros niños oncológicos en estos momentos no contamos con camas de hospitalización tanto en Minsa como en E-Salud y esta es una problemática que viene ya de años y nadie se sienta a solucionarlo de raíz. En estos momentos tenemos una epidemia que es el dengue y la ministra de Salud solo está enfocada en estos momentos, en esta problemática y ha dejado de lado varias patologías como es el cáncer. Pero además a ello, yo sí quisiera denunciar que el Ministerio de Salud no está tomando cartas en el asunto sobre los niños y los pacientes oncológicos. Desde el día uno que ella asumió el cargo, ya que ella mencionó que iba a transferir a Senares 515 millones, sin embargo no era de esa manera. El año pasado se luchó por un presupuesto este año que es de 515 millones para la atención, prevención y tratamiento del cáncer. Entonces ella no ha gestionado nada hasta el momento. Durante toda su gestión, ella no ha hecho ningún tipo de gestión, de esa manera que puedo mencionarlo, para los pacientes oncológicos. Solo está tratando con el presupuesto del año pasado, más no ella ha hecho ningún tipo de gestión y eso es preocupante para nosotros y alarmante. Karina, ¿y de qué forma viene afectando el acceso a niños y adolescentes a los tratamientos oncológicos esta falta de presupuesto? Los niños mueren en realidad por falta de tratamiento, más no por el cáncer que padecen en realidad. Porque nosotros tenemos muchas posibilidades de poder tratar al niño y pueda salir victorioso. En el mundo se dice que el 80% de niños se salvan, pero en nuestro país todo lo contrario. Y esto es porque no tenemos un buen tratamiento para los pacientes. Y más allá de no tener camas, no tener medicamentos, es el protocolo que le están brindando a nuestros niños. Por eso yo invoco de una vez, ya de una vez, por favor, que dije a mí que por favor ya autorice los medicamentos nuevos en el Petitorio Nacional. Necesitamos medicamentos que ya se utilicen en el mundo y en nuestro país. No, no están velando en realidad por los pacientes oncológicos. Estos se pueden salvar, nuestros niños se pueden salvar, pero Dijemid le pone muchas trabas para poder incluir dentro del Petitorio estos nuevos fármacos que le hacen un bien al paciente. Además, también tenemos la falta de camas. Por ejemplo, en el Hospital Almenara hace más de 10 años que no se aumentan las camas. Hematología con 10 camas y oncología solo tenía 4 camas hasta el 2018. Por nuestras protestas y nuestras diferentes luchas es que se consiguió 10 camas, pero hematología nunca aumentó de camas. Entonces, seguimos con la misma cantidad de camas hospitalarias para los pacientes que vienen aumentando año tras año. Entonces, eso también lo mismo pasa en INEM, por ejemplo, siendo el ente rector del cáncer en nuestro país. La falta de cama es totalmente alarmante para nosotros porque nos están ambientando oficinas, oficinas o consultorios que eran. Los están acondicionando para poder colocar ahí las camas para los niños, pero estos centros o estas camas que reciben a los pequeños deben de estar en lugares especializados, con ventilación, con un tipo de infraestructura que pueda ayudar a los niños inmunosuprimidos. Cuando ellos bajan de defensa necesitan un tipo de protección en el ambiente. Entonces, eso nos está dando porque nos están brindando las camas, pero en oficinas, donde era consultorio médico. Entonces, de esa manera están incrementando las camas. Pero eso no es para los pacientes oncológicos y menos para los pediátricos. También estamos a falta de quimioterapias. En el hospital del Minara, bueno, en realidad todo es salud. ¿Por qué no hay quimioterapia? ¿Qué falta o qué pasa, Karina, para que no haya quimioterapia? La quimioterapia Erwinia es una quimioterapia que la misma gerenta del hospital, Benara, ha brindado unas declaraciones donde dice que sí, efectivamente, el hospital lo tiene. Pero que estamos esperando que los entreguen los pacientes porque para poder entregar este fármaco tiene que pasar diversos trámites. Y los trámites son muy burocráticos, que tú te puedes demorar tres meses, cuatro meses. Hoy en día tengo una mamita que está esperando ya dos meses esta quimioterapia. Cuando la misma gerenta, y bueno, lo sabemos que lo tiene el hospital, está en su farmacia, pero no lo acepta para que la mamá lo pueda, para que el doctor lo pueda sumistrar. No lo acepta, entonces le ponen trabas en los papeles, le rechazan el papel, vuelven a hacer otro papel. Cuando ya todo está digitalizado, pueden hacerlo de manera virtual, de manera de evitarnos ese tipo de trámites, pero no lo hacen. No hay esa voluntad que se necesita para curar al paciente. ¿Y qué hay con la ley oncológica, Karina? ¿Qué hay con la ley oncológica en el presupuesto? Sabemos todo el espectáculo que hizo el expresidente Castillo, ¿no? En Palacio de Gobierno con los niños, que le prometió un presupuesto. Luego salió el suministro de Economía a decir, no, ese presupuesto se va a establecer en los siguientes años y se va a dividir. ¿Qué hay de ese presupuesto para este año? Bueno, a tanta lucha como ustedes nos han acompañado en diversas protestas que nosotros hemos realizado. Si tú me mencionas y me consultas sobre el cheque que mencionó el expresidente Castillo, a tanta insistencia se aprobó un dinero que se tendría que gastar ese año. Son un millón, 148 millones, perdón, 148 millones se aprobó para poder gastarlo ese año en infraestructura, medicamentos y demás que se necesita para los pacientes. Sin embargo, quiero saber la Contraloría, por eso invito a la Contraloría que fiscalice ese dinero, porque nosotros desde diciembre ya teníamos desabastecimiento el año pasado. La nueva ministra de Salud, la doctora Rosa Gutiérrez, es más, el día uno que ella ocupa el cargo, sabía que había desabastecimiento. Pero si ya se había aprobado este dinero, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto desabastecimiento si ya había un dinero? Entonces, yo invito a la Contraloría que por favor fiscalice de sol a sol todo el dinero que ingresa al INE, que ingresa al Ministerio de Salud, que ingresa al MinSA, que ingresa al CIS. ¿Qué pasa con esto? Porque si el presupuesto que está destinado para los pacientes oncológicos, si se da de esta manera, nosotros no tendríamos por qué tener desabastecimiento, no tendríamos por qué tener faltas de cama, porque en el mismo informe indica para qué vas a gastar ese dinero. Entonces, le mandan, le mandan dentro del informe detallado, ¿no? Vas a gastar para infraestructura, vas a gastar para medicina, para personal de salud. Y nosotros estamos escasos de oncopediatras, de pediatras, de intensivistas. No tenemos. Entonces, ¿dónde se va todo el presupuesto que les brinda al Ministerio de Salud para que este ente pueda distribuirlo en las diferentes entidades como INE, CIS y demás? Bien, la verdad que la situación es bastante caótica, bastante difícil para ustedes como familiares, como madres, un problema oncológico de nunca acabar. Porque el problema deja de ser la enfermedad cuando ese se traduce en falta de medicamentos. Y como bien dijiste, Karina, los pacientes, los niños o adolescentes con cáncer no están muriendo por el cáncer, propiamente dicho, sino por la falta de medicamentos, la falta de esos insumos que necesitan para que puedan paliar esta enfermedad y sin solución a la vista por lo que vemos. Karina. Yo, yo, yo de verdad, verdaderamente invoco, de verdad invoco y gracias por la pantalla que me brinda para que de una vez la presidenta Darina Baluarte, por favor. Los pacientes no deben morir porque ya hay un tratamiento, ya hay un protocolo mundialmente que se indica que los niños, el 80 por ciento se salvan. Entonces, ¿por qué en nuestro país no está sucediendo esto? Debería poner más atención en todo este, en estos pequeños que están falleciendo y no lo digo yo. Tienen su sistema para que puedan ver cuántos niños fallecen. El por qué está sucediendo. Si es falta de medicinas, ¿por qué escenares no compra? Si es falta de camas, ¿qué está pasando con el presupuesto? Bueno, sí, también el protocolo. Deberían, por favor. Tenemos nosotros esperando años el Plan Nacional del Cáncer Infantil. ¿Hasta cuándo vamos a esperar y NEN, ente al rector del cáncer, que trabaje, por favor, y no esté pidiendo responsabilidades que a las finales no lo van a poder cumplir? Ellos desean comprar medicamentos, ¿no? Ellos quieren comprar, que les den la facultad de comprar medicamentos que ya se ha discutido en el Congreso y que lo han aprobado. Pero si no resuelve los problemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, también la Red Nacional Oncológica, hasta el momento hay presupuesto para eso. Ya pasó medio año, no tenemos resultados. Entonces, por favor, todas las entidades, la Contraloría, Su Salud, Defensoría del Pueblo, atención para los niños. Se están muriendo. Son familias que se quedan sin sus hijos y solamente es por falta de herramientas para luchar contra el cáncer. Este mal ataca a 1.800 niños cada año, cada año. Entonces, no esperemos que te toque para que tú recién puedas hacer algo. Los niños están muriendo y ellos tienen un futuro por delante. Ellos quieren ser veterinarios, doctores, y no les corten las alas. Por favor, necesitamos que de una vez nos brinden medicamentos actualizados. Que el PEUME, por favor, el GEMI, que actualice el PEUME. Esos medicamentos que lo tienen, ya no se utiliza. Hay nuevos tratamientos que se concentren en salvar la vida de esos niños. No merecen sufrir porque sufren demasiado. Les invito a todas estas entidades que se den una vuelta por las salas de oncología de salud, del MINSA, y vean la situación, cómo se encuentran. Y se pueden salvar. Lo peor de todo es que son vidas que son evitables, que puedan morir, pero no lo hacen. Y lo peor de todo, Karina, es que esas autoridades saben de la realidad, pero nada hacen, o poco están haciendo. Gracias por la comunicación alcanzada.